¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. El post-Champions League, como era de esperar, vino especialmente con las reacciones del Tottenham vs Madrid. La crisis del Real ahora sí salió a la luz después de la derrota en Wembley. La prensa es fuerte, exjugadores e incluso un técnico saca pecho tras este resultado. José Mourinho, entrenador del Manchester United, aseguró que a su equipo le deberían dar más crédito, pues no permitieron un solo gol en contra cuando se enfrentaron al Tottenham, a diferencia del Madrid que vio pulverizada su red en tres ocasiones. Al respecto también se pronunció el ex guardameta merengue Bodo Igner. Sí que hay crisis en el Madrid, no de calidad, pero sí de forma, de juego, de lesiones, de confianza y en algunos casos de actitud. Algo con lo que no está muy de acuerdo Nacho. El otro día hablamos que a lo mejor nos relajamos un poquito, puede ser, pero hoy no. La actitud ha sido buena y yo creo que eso no se nos puede echar en cara. Pero queda evidenciado con los números. La verdad que los números no engañan. El Real Madrid corrió 12 kilómetros menos que el Tottenham. En dos jugadas los merengues quedaron retratados. La primera de Ramos al que muy fácilmente se le escapa Kane, que por suerte para él no logró definir bien. Y la segunda Luka Modriks llega confiado, mientras que su rival lo deja todo para conseguir que la pelota se vaya por banda y evitar un saque de meta. Jugadas tan simples y sencillas que no se pueden permitir jugadores top de la calidad de Ramos y Modriks. Viral se hizo la declaración de Cristiano Ronaldo asegurando que la plantilla del Madrid no era menos fuerte que en la temporada pasada. Sin embargo, antes sí que era más experimentada. Algo que argumenta también el periodismo en España y por supuesto, ya te lo habíamos contado acá. Es lógico, la plantilla del Madrid es más corta. Esa era su principal fortaleza al ganar Champions y Liga. Sin importar quién entrara, todos eran jugadores de primer nivel. Pero seamos sinceros, a James en el Madrid lo extrañan pero como recambio. Esa es la falta que puede hacer James en este Madrid. Él no iba a estar por encima de un isco que quizá ha sido el único jugador a quien se le ha reconocido por dejarlo todo en cancha últimamente. Algo que precisamente a James se le criticó bastante. De su calidad nadie duda. Pero en el Madrid después del paso de Ancelotti, contadas fueron las veces que dejó el alma en el campo. Algo que ni el madridismo ni Zidane le perdonaron. Hoy en el Madrid se le extraña porque junto a esa famosa B, entraban y cambiaban el curso de los partidos sobre el final. Pero no nos confundamos, James hoy tampoco sería titular en este Madrid. Siguiendo en España y a dos días de enfrentarse al Deportivo de la Coruña, al Atlético de Madrid se le ha sumado un lesionado más. A las bajas de Coque y Ferreira Carrasco se une también Filipe Luis, quien sufrió una elongación en su pierna izquierda producto del juego ante el Carabac Agdam por Champions. En caso de no llegar para este sábado, Lucas Hernández sería el principal candidato para su reemplazo. Según The Telegraph, el Arsenal intentará nuevamente ir por Tomás Lemar, actual jugador del Mónaco por el que ya había ofertado en el verano pasado. A pesar de ello, ahora y según el diario británico competirán con el Barça, quien también se ha interesado recientemente en el jugador francés. Es todo por ahora, si quieres estar al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol mundial, solo haz clic en la campana gris después de suscribirte en el botón que ves en pantalla. ¡Hasta la próxima!